Hola, soy Ciro Sarmiento, presidente de El Ojo Radio 2017. Radio es uno de mis medios favoritos y quisiera premiar las historias bien contadas. Es un medio muy simple donde la imaginación es un componente muy importante y creo que lo que una marca logra evocar en cuanto a storytelling o lo que logra evocar con una voz o una música, influye mucho en un consumidor. Quiero premiar esas ideas que nos inspiren, que sean frescas para el medio. Habrán piezas con un peso en el recurso auditivo, habrán otras con un peso en el storytelling y yo creo que el foco, el objetivo va a ser lograr ese balance. Ese balance entre la historia y el crafting es lo que busco premiar en radio este año. Y también buscar ideas en las nuevas plataformas de audio, SoundCloud, Spotify, en los home devices como Google Home, y que no suceda al revés. Vemos muchos casos en donde se sube un radio tradicional a Spotify y se mete en una categoría innovadora en radio y creo que debemos hacer al revés. Creo que el foco será buscar ideas buenas que capitalicen en la tecnología, que hace que esta pieza haga la plataforma mucho más innovadora, que es lo que hace que la plataforma de audio sea mucho más innovadora en el medio radio. Y eso es lo que me encantaría premiar en el home. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!